Durante dos días la Plaza de Armas de Pozo Almonte se convirtió en el epicentro del emprendimiento local gracias a la Feria Bazar Prodemo. Este evento que se llevó a cabo el viernes 26 y el sábado 27 de julio ofreció a los asistentes la oportunidad de adquirir productos únicos y de alta calidad creados por emprendedoras de la provincia del Tamarugal. Desde las 10 horas hasta las 19 horas el público pudo explorar una diversidad de stand que exhibían artesanías, alimentos, textiles y más. La feria no solo fue una vitrina para el talento y la creatividad de las mujeres de la región sino también una plataforma para fortalecer la economía local y fomentar el espíritu emprendedor. El Bazar Prodemo fue organizado en conjunto por la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Tarapacá. Esta colaboración interinstitucional destacó la importancia de apoyar a las microempresarias y promover su desarrollo sostenible. Uno de nuestros ejes estratégicos en la cartera de agricultura a través de INDAP y también en las carteras en materia de género en cuanto a emprendedoras como el programa de Prodemo aquí que ejecutamos con la Municipalidad de Pozo Almonte es generar más espacios de venta para las emprendedoras, para también los agricultores y las agricultoras que hoy día vemos aquí presentes en la feria. Así que queremos agradecer la voluntad por parte del municipio para trabajar en conjunto con INDAP y Prodemo y poder levantar esta feria que va a estar dos días aquí en la comuna de Pozo Almonte porque es importante tener estos espacios de venta no solamente en la capital regional, en Iquique, que lo hacemos regularmente, sino que también tenerlo aquí en la provincia del Tamarugal, en su capital provincial y que los vecinos y vecinas también puedan comprar productos locales. La importancia que tiene estos espacios radican principalmente en que es la muestra de un trabajo articulado en las distintas instituciones. Llevamos trabajando con el municipio de Pozo Almonte y con el alcalde Richard Godoy en la habilitación, por ejemplo, de una oficina municipal de las mujeres aquí en la comuna. También a través de la Mesa de las Mujeres Rurales junto al INDAP hemos trabajado en una continuidad de la mesa aquí en Pozo Almonte y el Prodemo ha sido nuestra aliada estratégica con quienes podemos llegar a estos territorios. Así que esta feria lo que nos muestra es que el trabajo, el producto del trabajo, significa también un llegar a las mujeres de la comuna de Pozo Almonte de manera articulada y con una mejor respuesta para los canales de comercialización de las emprendedoras. Vamos a creer que esto se va a volver a repetir, ¿o no? Totalmente, porque hay un trabajo detrás, como le digo, que va a permitir darle continuidad a estas instancias de comercialización aquí en Pozo Almonte y en los lugares que sean necesarios en los que podamos instalar canales de comercialización para las mujeres. Bueno, este es un esfuerzo tripartito entre la Municipalidad de Pozo Almonte, liderado por su alcalde Richard Godoy, Prodemo y también INDAP, que lo que estamos tratando de hacer es poder poner una vitrina a todos nuestros emprendedores campesinos y campesinas de la región para que puedan incluirse en este mercado inclusivo que queremos como eje estratégico poder promover en toda la región. Si otro referente o otras personas que tengan emprendimiento quisieran sumarse, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, en este caso, como este es un esfuerzo más comunado con estas tres instancias, pueden acudir a cualquier de estas tres instancias para poder ser incluidas. Para nosotros es muy importante que puedan participar, promover, digamos, sus productos y lograr la comercialización con valor agregado. Y es un poco la misión que tenemos nosotros como INDAP. Bueno, principalmente nosotros, tanto con INDAP como con Fomento Productivo de la Municipalidad, fuimos quienes gestamos esta organización de la feria para emprendedoras y emprendedores. Nosotras como fundación tenemos invitadas a 10 emprendedoras, porque nosotras trabajamos con mujeres, que realizan sus productos, que son productos, manualidades, artesanía, etcétera, que pertenecen a la provincia de Altamarugal, principalmente a la comuna de Pozo Almonte. Y la idea es poder fomentar espacios de comercialización para las mujeres, que visualicen sus productos, que los vendan también, que generen ventas, pero también que vean cómo el avance en estos espacios de comercialización les permite a ellas generar mayores ingresos y poder fomentar la autonomía económica de las mujeres. Nosotras tenemos un alto trabajo con emprendedoras, pero en esta ocasión, por tema de organización de la feria, dividimos 10 cupos por cada institución, y ahí nosotras teníamos que escoger a 10 emprendedoras que pudiesen participar de esta jornada. El evento contó con una gran afluencia de público, quienes disfrutaron de un ambiente festivo y familiar. En conclusión, la Feria Bazar Prodemo no solo cumplió con su objetivo de impulsar el emprendimiento femenino en la región, sino que también fortaleció el tejido social y económico de Pozo Almonte. Se espera que este tipo de iniciativas continúen creciendo y brindando nuevas oportunidades a las mujeres emprendedoras del Tamarugal.